No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Mundo. Es que en este momento estamos presenciando un debate donde lamentablemente la oposición se quita la cara. Los diputados de la oposición que son simplemente sirvientes de la oligarquía, sirvientes del imperialismo, en este momento están defendiendo a los especuladores, a los acaparadores y a los que roban al pueblo venezolano. ¿Cómo es posible que ellos vengan aquí a hablar de corrupción cuando los primeros corruptos son ellos, que están aquí apoyando a esos comerciantes, a esos empresarios que están aquí acaparando los alimentos y aparte de que están acaparando los alimentos, están elevando los alimentos a una cantidad sumamente elevada. Cuando el pueblo es el que está sufriendo aquí. Entonces, que no se equivoquen ellos, porque nosotros estamos aquí, estamos aquí tranquilos, estamos tratando de ser tolerantes, apoyando la primera línea estratégica del proyecto Simón Bolívar que nos enseñó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y queremos la suma felicidad, pero que no se equivoquen ellos, porque aquí está un pueblo arrepiado a salir a la calle, a defender a esta patria, no como ellos que se la están vendiendo al imperialismo, sin importarle, sin importarle la necesidad de un pueblo. Esto es muy importante que esta ley sirva para el desarrollo nacional, para la economía venezolana, para cumplir el sueño de nuestro comandante Chávez. Que el pueblo avance, el pueblo se levante, el pueblo se sustente, el pueblo sea un pueblo productivo. Pasemos a una economía productiva, no usurera y especulativa, insaciable del dinero, no tienen vida para gastarse tanto dinero que han saqueado de este país. Y porque es importante, es importante para el pueblo venezolano, inclusive a nivel internacional, regular todo lo que es la economía venezolana y blindarla para la estabilidad del pueblo, para que sencillamente haya la oportunidad de que no tengamos especulación, de que no tengamos acaparamiento, de que no tengamos usura, de que haya un control específico, no solamente de la ganancia, sino del precio justo, es altamente importante, porque asegura la estabilidad de un pueblo, asegura la estabilidad de la patria y asegura la estabilidad de la nación. Este pueblo ahora ha despertado, que ahora va a hacer cumplir las leyes, precisamente para que nunca vuelva a haber precisamente esa sinvergüenzura de toda esa gente que robaba tan descaradamente, que había a veces, que costaba una cosa diez bolívares y ahora cuesta mil. Eso no puede ser posible. Que se roben de una manera tan descarada y deben de ir a la cárcel y deben de pagar precisamente cada uno por el hambre que le han hecho al pueblo, por las dificultades que le han hecho al pueblo. Decían que Maduro no era Chávez, pero orgullosamente el hijo de Chávez volvió a salir como Chávez, respondió al pueblo, respaldó al pueblo y mete esta medida económica que va a fortalecer la economía de Venezuela. Ya basta de tanta inflación, basta de especuladores, de comerciantes que se inflazan de ovejitas para venir a traicionar al pueblo. El que quiera trabajar en Venezuela debe trabajar con ética, a los precios justos y no ganar más del 30%. Por eso es importante que todos los chavistas, hoy de pie con el comandante Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello, estemos aprobando la ley anticorrupción. Orgulloso de cumplirle nuevamente como juventud a mi comandante. Le digo, aquí están los hijos de Chávez para defender al pueblo. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Momboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Momboy. Voy, 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 voy.